Lourdes es una pequeña ciudad francesa en las faldas de los Pirineos, una zona elevada montañosa con un acceso relativamente difícil que cada año recibe la peregrinación de millones de personas enfermas con una condición física muy complicada y provenientes de todos los rincones del mundo. Ocho millones de personas acudiendo a una gruta, la de Masaviel, donde se dice que en 1858 la Virgen María apareció a Bernadette, una pastura. ¿Cómo es posible que tantas personas dependientes se muevan en un espacio tan pequeño y en tan pocos días? Este trabajo audiovisual no busca contar lo que les ocurre a los enfermos después de Lourdes, sino lo que ocurre durante esos tres días para que desaparezcan barreras y se abran horizontes a la esperanza. Pues no, yo no creo en el milagro, no creo. A nadie le ha crecido la pierna que se la ha cortado, bueno, yo por lo menos en ese milagro no creo, y soy creyente, pero en ese milagro no creo. Yo la verdad no creo mucho en los milagros que se produzcan allí. Uno va por primera vez allí un poco escéptico. En Lourdes se vio que empezaban a ir muchos enfermos, y como los enfermos pues iban jodidos, como son enfermos pues iban jodidos. Entonces no tenían casi nadie que les ayudase. Pero en el año 70 y anteriores, pues esa gente no salía de casa igual más que una vez a laña. Y eran esos cuatro días que iban a Lourdes, con lo cual para ellos pues era un alivio, y bueno, se encontraban con una buena gente que intentábamos echarles una mano ahí. Aquellos niños normalmente iban a Lourdes, eran sus pequeñas vacaciones, y ya no volvían hasta el año siguiente. Y entonces nosotros encontramos una actividad para poder continuar con la actividad SCUD, a través del grupo SCUD Pañoletas Blancas, que se dedicaba al cuidado de los enfermos, especialmente en Lourdes. El de las dos y media, uno con una silla, otro con tres sillas, y total, y 22 enfermos. Ahora, luego a las tres ya, dos, 22 enfermos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, a mí me metieron, no me metí, me metieron. Porque mis padres me metieron en el movimiento SCUD con cinco años. Pues fui la primera vez con 16, y tengo casi 61. Yo empecé a ir con 21 años. Con 21 años piensas en trabajar y trabajas como un loco. Pues nos dedicamos al material, estamos en salas, estamos con jóvenes, estamos un poco de chico de los recaos, arreglamos un pinchazo de una rueda, de una silla de ruedas. Tú puedes venir a Lourdes y tirar de carro, limpiar pañales, duchar a gente, y no ir a ninguna misa. Sin hacer gran esfuerzo, ni como ya les he dado cuenta. Tanto para cogerle, como para soltarle. Hay que hacerlo suave. Pues no, no soltamos. Si pesa, esto se dificulta muchísimo la acción. Por eso le he dicho, le he visto pequeñitos de un metro. Para hacer la demostración, a lo fácil. Pero vamos a suponer que es una persona, durante la acción de una gente y no tiene movilidad, pues es más pesada y es más cochora. ¡Qué guapo eres! En este caso, bueno, ya veis que no es nada difícil de manejar, pero hay que llevarlo a pulsión. Hay que ir a cogerla bien y llevarlo a pulsión. Y hacerlo todo muy suave, muy espacial. Lo que pasa es que hay que ir a misa, hay que ir a la procesión de las antorchas, hay que hacer tal. Lo que hacíamos, le poníamos en una sábana y lo poníamos por el pasillo con la sábana. Vamos, una semana, diez días. Cada uno un poco, un montón de cosas. Vi un Lourdes en un hospital en el que la gente iba con un sentimiento en el que de verdad pensaba que se iba fraco, con una sensación diferente. Y mi papel era ayudar a aquella gente que iba con esa sensación o con esa creencia, con esa fe, a pulular por allí, por aquella instancia, que para mí era totalmente desconocida y que a día de hoy es como mi casa. Siempre listos, siempre dispuestos, siempre preparados para servir, para ayudar. Se trabajaba de una forma febril, una barbaridad de horas. Los amigos se hacen en los momentos complicados de esfuerzo, de sacrificio, etc. Pero claro, tiene otra cosa. Estás fuera de casa, hay cerveza, acabas de trabajar a las diez de la noche, hasta las doce, doce y media, una, una y media, te queda tiempo. Entonces, era un cúmulo de cosas. Hacías un servicio, te sentías bien y luego tenías tiempo de farra con la cuadrilla. Ves ahí que estamos en la mesa todos comiendo y es como si fuese una cuadrilla. Estamos todos, no hay diferencias de edad, ni grupos por edades, ni cosas de esas. En el momento en el que hay que hacer algo, se apunta a todo el mundo. En primer lugar, son amigos, solidarios y generalmente un ejemplo a seguir. Y además estar dentro de un grupo en el cual somos más que amigos, incluso, ¿no? Amigos para siempre. Bueno, nos queremos. En nuestro sub conocí a mi mujer, con la cual llevo casada 45 años. Una de ellas quizás sea mi mujer, que también estuvo en el grupo y mi mujer falleció ya hace casi 20 años. ¿Maricruz? Sí, Pachi. ¿Joni, es por ua? Miquel Mendizábalo. Aquí falta Miquel, que he cogido esta, porque aquí hay mucha gente que sigue aquí, muy jóvenes, ¿serais, cabrones? ¿Puede ser de 92? 92, 91, no, no, esos antes. Pachi no está, Rafa no está, Manu no está. Pachi no está, claro. Este es el que he comentado antes, que le has citado. Fri Pachi, sí. Manu, aquí está Super Marta, que sí está. Pero eso será 95, por ahí. Vaya mierda de fotos que he cogido, que faltan por lo menos siete, tú. Menos. ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! 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 Entiendo que para el joven no es un sitio demasiado atractivo para hacer el voluntariado. Yo desde pequeña, yo empecé a ir porque mis padres siempre han ido y entonces pues yo fui y a mí ir a Lourdes. Es que me encanta. Me lo paso súper bien porque estoy con gente mayor que yo, pero para mí son como mi familia, como mis amigos. Y luego los enfermos también, pues te lo pasas súper bien con ellos. Sí, porque les haces caso, porque juegas con ellos, porque los tratas como robas. Más o menos intentamos tratarles dignamente. Das mucho menos de lo que recibes, siempre. Bueno, dar. Dar das tiempo. Tiempo. Dinero. También nos cuesta ir a Lourdes. Recibir, pues no sé. Recibir, recibes una sonrisa. Bueno, doy lo que puedo y recibo todo. Se supone que tú vas a ayudar y a darlo todo y los que te dan y los que te devuelven todo son los enfermos que van en busca de algo que no les llega. Y bueno, pues igual yo creo que me han ayudado a mí. Amor, 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 María. Y es cierto que parece que tiene algo. Que nos hemos puesto todos de acuerdo en que tenga algo, pues puede ser. Que tenga algo, pues también puede ser. Pero tiene, no sé, es un sitio con alguna, una sensibilidad especial. En miroga de Lourdes es, bueno, que al final, pues los enfermos, sean creyentes o no, siguen acudiendo. Y al final, que entre todos tenemos una cierta comunión. Yo creo que la ilusión, la esperanza que lleva el enfermo y la satisfacción de los que vamos a ayudar allí, pues la satisfacción con la que nos volvemos a casa. Pero yo creo que el milagro está en, joder, realmente en que la gente disfrute, el enfermo disfruta cuando viene, porque tiene sus vacaciones, su familiar también, que creo que hemos hablado antes, y nosotros también. Yo creo que en el milagro de que va allí la gente se libera. O sea, está unos días allí, claro, todos estamos predispuestos a ser buenos, vamos a decir, entre comillas. Y entonces la gente se libera. Ese puede ser uno de los milagros para el enfermo. ¿Cuál es el milagro nuestro? Que vamos allí, trabajamos como desgraciados y volvemos más felices de lo que hemos sido. Y no nos han pagado. Lo que me ha sido poner los pies en el suelo y sentir la realidad de la vida, ¿no? Sentirme privilegiada por la vida que vivo. Es que, igual hasta me emociona, pero bueno. Pues mira, una vez que teníamos en la sala una persona que le había dado alguna hemiplegia y estaba todavía, no lo, le acababa de dar y no lo, no lo, no era capaz de asimilarlo. Y estaba, pues, bastante cabronado, para decirlo. Y venía con la mujer, venía con la hija, estaban muy separados y tal. Y, pues, nos pidió para ir a la piscina. Y cuando salió de la piscina, la mujer le dijo, ¿qué, qué tal? Bien, ¿qué? ¿Has hecho algo y tal? Sí. Le he pedido que, por fin, que me tengo que, me tengo que portar mejor con vosotras, que solo es que me estéis aguantando. No hay más milagro. Lourdes es una historia de amor por la vida propia y ajena, de fe y de aferrarse al último aliento de esperanza. A la última posibilidad, esa que ya se catalogaría como milagro, toda vez que la ciencia y la medicina ha declarado que no hay nada que hacer. Lourdes es una historia de amor por la vida propia para millones de personas. Y una historia de amor por la vida de los demás para unas pocas. Dicen que la fe mueve montañas, pero ocho millones de personas enfermas no se mueven solas. Hace falta gente que empuje, que arrime el hombro, que lo dé todo a cambio de nada. Esa gente que cada vez cuesta más ver. Esa gente aparece en Lourdes todos los años, desde hace más de 50. Y tal vez, ese sea el verdadero milagro. Lourdes todos los años, desde hace más de 50. Lourdes todos los años, desde hace más de 50.